Hola compadre, ya estoy llegando para ver si nos podamos poner el tacón y el jarrón Hay piloncitos que te da un pedacito compadre Para, ándale pues Rápidamente para complacer, para no irnos por ahí Dejándoles a deber, para irnos a la racita Esto les enviamos de corazón para todos ustedes Primo Juan Carlos, ahí les saludamos con mucho gusto Vámonos, saluditos, para echar la marcha Esto, oiga Rápidamente vamos a bailar Piloncitos que se montan Y bailenlo, bailenlo Vamos a ver Vamos a ver como nos vamos a bailar Parejito, parejito La danza El señor La danza Música 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 Adiós.